Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se pone en el horario que ustedes estén viendo este canal. Soy el mote 583 de Sistemas Militares Terrestres Marítimos y Aéreos. Expo Naval 2022, segunda parte. Por motivos de intereses de producción, he decidido no seguir la presentación de día por día. Hoy presentaré dos entrevistas. La primera será de Asmar, Valparaíso, donde nos hablarán sobre los botes de goma que, gentilmente, su chico de proyectos Pumar, señor Sergio Rojas Martínez, nos ha invitado a ver la fabricación de estos botes después de la expo naval. La segunda es una entrevista a don Patricio Darnes, que es del departamento de DEMPO, y de post-venta de la gerencia comercial de Nair, quien nos hablará sobre el Pillan 2. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Sergio Rojas, soy el jefe de proyecto Pumar, y estamos en esta versión de Expo Naval, con tres embarcaciones de los modelos inflables plegables, todos producidos en la planta industrial de Asmar, Valparaíso. Tenemos a mi espalda el Pumar 470 Danubio, que es un bote que, como ustedes pueden apreciar, fue personalizado y construido especialmente para el cuerpo bombero de Gualpen. Es una embarcación de 4,70 metros de clora, capacidad para nueve pasajeros, y en esta ocasión, como fue un proyecto especial, está equipado con un motor fuera de borda de 40 HP, y también con un carro de arrastre para poder trasladar el bote en sus distintos requerimientos, cuando se entró en servicio. En este otro sector tenemos el Pumar MI 585, que es una embarcación que tiene una alta demanda, tanto de clientes nacionales, Armada Chile, del Ejército, como de clientes en el extranjero. ¿Estos son los que usan los IEM? Los Infantes de Marina, la Armada Chile, particularmente el bote que ustedes están viendo en este momento, es un bote que está fabricado, y la próxima semana se despacha a Ecuador, a la empresa ética, para hacer apoyo a las actividades de turismo en Inglaterra de Lápagos. Y en el otro sector está el Pumar MI 420 Patrulla, que es una embarcación, la más pequeña de la serie de los neumáticos plegables que hace Asmar, de 4,20 metros de clora, que es privada de la Armada de Chile, de construcción en el año 2022, y está destinada principalmente a la obra de apoyo en la unidad del servicio del litoral. ¿El material es balístico o no? No, el material no es balístico, pero sí es un material de Hypalon Neopren, todas las embarcaciones que nosotros hacemos son de ese tipo de material, ya fabricado en Bélgica, con pegamento producido por el mismo fabricante de las telas, que le entregan a los botes una guía útil estimada de 15 años. La garantía de tu bote es de 36 meses, 3 años, y el servicio técnico es de por vida, la porventa es de por vida. ¡Mácaro! Eso les podemos contar y saludo a todos los amigos del canal de YouTube. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre es? Buenos días. Mi nombre es Patricio Darnay, soy el jefe del departamento 20 y por venta de NAER, trabajo en la gerencia comercial, y encantado de recibirlo, y gracias por darnos esta oportunidad para poder difundir lo que estamos haciendo en NAER. Mi nombre es Pedro Fierro, ya tengo canal de YouTube, ya de sistemas militares, terrestres, marítimos y aéreos. Mi nombre es MOTE 583. Perfecto. Quisiera que tú me contaras sobre este nuevo Pillan 2. Bien, mira, estamos muy contentos. La maqueta que estás viendo ahora es una representación de la versión convencional del Pillan 2. Vamos a tener dos versiones. Una de un motor convencional, y si te acertes por acá, puede ver que el analista va a tener winglets, que son removibles y que se colocan wingtips dependiendo del tipo de emisión. Es una hélice ya de cuatro palas. La aleta en la parte trasera de la cabina es más larga, eliminamos los rodones. Y por supuesto la caminca va a ser completa, y una biónica, como puedes ver al fondo, un glass cockpit, que va a incluir el aspecto. Esto, todo lo que tú ves aquí, está basado en un diseño de ingeniería, que se hizo en cambios. No son lo que se llaman renders, o diseños artísticos. No, esto es ingeniería. Probablemente la cifra aviónica que instalemos no sea exactamente igual a esa, porque avanza muy rápido. La aviónica, si te mira los últimos 5 o 6 años, ha avanzado muy muy rápido, y probablemente cambie en el fondo. Por lo tanto, imaginamos que vamos a tener incluso actos más avanzados de los que estamos viendo aquí. Volviendo al PILLAN 2, tenemos esta versión, que ya firmamos con Pacho, un contrato por 33 aviones. Y además estamos diseñando el paralito de la versión ruta. Va a ser un poco más largo, una hélice de cinco palas, y va a tener un punto duro para cada ala. Aquí, más o menos la altura, hay un punto duro en cada ala, y estamos pensando en colocar el tanque de combustible, para extender la autonomía de la versión turbo, y también para poder, por ejemplo, alguna carga como estos botes salvavidas que se yectan, o sea que si hay un naufragio, o un incidente, o un accidente en la costa, vamos a llegar rápidamente con el avión, y estar con WhatsApp, y también apoyar el sonido de patrullaje, y esas cosas que podamos poder cumplir también. En fin, además del entrenamiento, que no solamente nos permitía hacer todo el entrenamiento básico, sino que también, con la aviónica de este nivel, hacer todo lo que es el curso vuelo por instrumento, podemos agregar algunas funcionalidades extras, como lo son el cliente, como lo son esas falsas herramientas. Dos preguntas. Uno, ¿qué hay de cierto, de aquel viejo general rumor, en que dicen que esta cabina, va a ser muy similar, a los otros aviones, que vayan pasando, los distintos pilotos de las bachas? A ver, no sabemos si va a ser exactamente igual, en términos, de los mismos equipos, pero si definitivamente, estamos buscando un layout, que facilite la transición, y me voy a tomar de tu pregunta, para ir a lo que es el sistema integrado, porque ahora hablamos del avión, pero en realidad el avión, es un componente más, de este sistema integrado, nuestra filial DTS, va a fabricar, y ya tiene los demostradores tecnológicos, quiero ser bien preciso, con el demostrador tecnológico, en busca delgada la tecnología, al día que están trabajando, pero la versión definitiva, va a ser mejor, va a incorporar el último diseño, de acuerdo a los requerimientos del cliente, en este caso es fácil. Vamos a tener una estación de D3P, un mission planning, un simulador de vuelo, un entrenamiento para las tripulaciones, basado en computadora, para los mantenedores. Vamos a tener también, un sistema de gestión de mantenimiento, que intorcore la plataforma, y también un puerto de mando, donde pueda seguir, la situación de cada avión, en 3D, a lo largo de todo tipo. Incluso vamos a tener un puerto de mando móvil, en caso de que haya que desplazarse. Entonces, lo que va a hacer este avión, no solamente va a entrenar al piloto, a las últimas tecnologías, que va a encontrar a lo largo de toda su carrera, cuando vuelve aviones o helicópteros de mayor performance, como el F-16, el F-18, el C-530, el C-135, el Sentry. Pero el F-18 no tenemos. España sí. Ah, ya. Porque España, el tamiz, el Pillar 1, todos los pilotos de hoy día, bueno, en el F-18, y en el F-16, y en el F-16, y en el F-16, y en el F-16, fueron entrenados en el Pillar 1. Pero lo que nosotros estamos aspirando, es que no es fundamental, llegar con el Pillar 2, que nos compren nuestro sistema integrado, y puedan seguir, se necesitan sus pilotos, en el Pillar 2. Por lo tanto, este sistema integrado, es muy potente. Porque no solamente entrenen al piloto, sino que también a las tripulaciones, que van en apoyo, a las operaciones aéreas. Este tema, un puesto de mando móvil, es cierto, un avión entrenador, un entrenador base universal, que puede hacer, militar, que puede hacer algunas cosas adicionales, pero permite entrenar. Entonces, en algún minuto, algún país, cuando tenga la capacidad, de ir a un avión, de mayor que, o un sistema, de navidad, ya van a saber, cómo operarlo. No es difícil. no solo el piloto, sino que también las tripulaciones en tierra, que soportan las operaciones aéreas. Y se me fue la segunda pregunta, que te iba a hacer. La segunda pregunta, debe relacionar, como vemos, los potenciales clientes de la zona. Este avión, este sistema, este sistema, creemos que no solamente, puede ser utilizado, por las fuerzas armadas, de las tres ramas, por supuesto, sino que también, por policías. y no solo el Chile. Tenemos muchas ganas, por supuesto, de partir por nuestros operadores de Villanuno, en Latinoamérica, también en España, por supuesto, como hablábamos recién, pero también queremos explorar, el mercado en África. Queremos que podamos llegar, con un producto único, porque lo que viene a ser este avión, este avión viene a concretar, la política superior, que dice, traspaso de tecnología, y movimiento social. Y perdona que me extienda, pero... Que no, para mí fue al final. Pero aquí tú tienes, un ejemplo real, medible y concreto, de que, este tipo de aeronaves, son soportados por técnicos. Por supuesto, hay un montón de ingenieros, que lo diseñan, que están con nosotros, pero hay muchos técnicos, el técnico que viene de colegio industrial, que va a trabajar fabricando el gobierno, y los periféricos. Entonces tenemos, no solamente un impacto, con pymes en Chile, no solamente un impacto, con otros países, con muchos componentes, que nos va a matar el Estado, sino que también, tenemos trabajos de buena calidad, de buen nivel, de buenos ingresos, que van a permitir, concretar la movilidad social. Y eso es perfectamente medible, en nuestro proyecto. Lo otro que te iba a preguntar, que es la tercera pregunta, y final, ¿se le podría agregar armamento? A ver, y pillando, lo que estamos viendo, en los puntos duros, es principalmente, extender la autonomía, y hacer misiones de apoyo, tanto a policías, como a un contacto, un fleet, o un podio pequeño, como también, los botes salvadillas, que son inyectables. Nosotros no estamos, pensando desarrollar el armamento, finalmente va a depender, de cada cliente, y nos voy a salir un poco, de tu pregunta, pero, si tú miras la estructura del pillán, y del pillán 2, está basado en el COTS, el COTS es un component of the shell, y me voy a tomar un ejemplo, para la audiencia, un computador normal, es un COTS, un COTS book, que es un notebook, una especificación militar, que aguanta a cierto tipo de peso, impacto, etc., no es un COTS, y necesita, en algunas ocasiones, está sujeto a restricciones ITAP, que es una restricción, de compra, de movimiento, de distintos elementos, de armamento, y para eso, hay que aplicar licencia, en este caso, al departamento de Estado, de Estados Unidos, y tiene una, una tramitación, y una complejidad diferente, si un operador, quiere desarrollarlo, bien, nosotros estamos pensando, inicialmente, en lo que te dije, pero vamos a apoyar, a los clientes, en lo que nos quieren, queremos entregar, un producto, único, de, de, muy alto nivel, tecnológico, y que sea, muy simple, y costo eficiente, de operar, y pueda hacer, misiones complementarias, de ayuda, porque estamos convencidos, que no hay otro producto, como este, en el mundo, y cierro, perdón, quiero destacar, también, que en el caso del Turbo, vamos a tener, asientos de inyección, lo cual, va a ser, aún más seguro, para las vacunaciones, de los terminales. Muy agradecido, muchísimas gracias.